Buenas tardes, señor alcalde, señor presidente de la Casa de Andalucía, señores concejales, concejalas, amigos, amigas, buenos días a todos. Dentro de las celebraciones y actos conmemorativos de la 33ª Semana Cultural de la Casa de Andalucía, un año más celebramos en Leganés esta fecha tan importante para el conjunto de todos los andaluces como es el Día de Andalucía, este 28 de febrero. Alguien dijo que los andaluces de Leganés son un claro y perfecto ejemplo para explicar cómo se ensamblan y unen en una misma sociedad los valores de su tierra con las costumbres y tradiciones de los antiguos habitantes de ayer. Con la Casa Regional de Andalucía volvemos un poco más a esta Casa Consistorial a celebrar un día grande, este 28 de febrero. Con ellos, alegramos todos de que con más de 33 años de existencia de esta Semana Cultural sigamos admirándonos, desfilando su amplia cultura andaluza, sus costumbres y la forma de ser de sus hombres. Gracias a todos por estar aquí. A continuación, con la palabra el presidente de la Casa de Andalucía, Antonio Manuel Ramírez Balsera. Muchas gracias, actividades de todos los andaluces del nacimiento y de sentimiento. Señor alcalde, Santiago Adeliente, miembro de la Corporación Municipal, socios, amigos, presidentes de las 60 casas regionales, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy, como cada 28 de febrero, celebramos nuestro día Andalucía. Hace 37 años, ya, los andaluces fuimos llamados a las ondas para, por fin, constituir la comunidad autónoma de hoy somos. A partir de ese momento, nos agarramos de la mano y salimos con paso firme caminando siempre hacia delante, sin ir a perder nuestra identidad, para convertirnos en una comunidad autónoma imprescindible y necesaria de los ciudadanos. Si miramos la situación de Andalucía en la actualidad, y hablamos, por ejemplo, de museos, a último de 2016, Málaga, Málaga, perdón, recupera su museo de la pinta y de restauración en el Palacio de la Duarte, siendo este el ciclo civil más espectacular de la ciudad. Junto al Museo de Picasso, el Centro de Montpiro, el Museo Ruso, y muchas más, hasta llegar hasta 36, haciendo que se empiece a conocer a la ciudad como Málaga de los Bruxelles. También podemos hablar del patrimonio de la humanidad. Junto a Doñana, Correras Alcáceres de Sevilla, la Alhambra de Granada, el casco histórico de Córdoba, la ciudad de Higüeda y Baez, este último año pasó a formar parte de este prestigio en su grupo el ciclo de los Dórmenes de Antequera, en Antequera, Málaga, en el corazón del transfuso. Montefrío, Granada, fue declarado por National Geographic como uno de los diez pueblos de todo el mundo, con mejores y más bellas patronalicas, y últimamente, en 2017, Nezla ha sido considerado como pueblo postrero español con más espacio. En cuanto a la gastronomía, Huelva ha sido declarada capital española de la gastronomía en 2017. Además, el chef Ángel León, con restaurante dos estrellas Michelin, en el puerto de Santa María, Cádiz, del que el biólogo New York Times dice que es uno de los restaurantes del mundo por los que merece la pena tomar un avión, ha sido el primer cocinero del mundo en utilizar el plástico como ingrediente. En obra pública, quedé inaugurado en 2016 el puente de la construcción de 1812, con un puerto real con Cádiz, y se convirtió en el puente de Málaga de España con 540 metros, el tercer grupo. Bueno, de cine hay que decir. Es notorio la obra de la industria cinematográfica que últimamente se abre en nuestra Andalucía. 17 andaluces han sido nominados a los dos ya 2017. El malagueño, Daniel Rovira, presentó la gala este año ya por tercera vez consecutiva. Podríamos hablar de deporte. Son 28 andaluces que participan en las Olimpiadas de 2016. Carolina Marín, de Huelva, vigente número uno del ranking de la BWF, badminton, campeona olímpica de aquí en 2016, dos veces campeona mundial, premio nacional del deporte, medalla de Plaza del Río, como integrante del grupo de gimnasia rítmica a la que hoy se le otorga la medalla de Andalucía. Futbolistas del ámbito internacional, como Sergio Ramos, Francisco Alarcón, disco, Manuel Aguado, agudo, perdón, Durán, molito. Y sin ir más lejos, nuestro entrenable club deportivo de Aganés, cuenta en sus filas con tres andaluces, Samuel García, Rubén Pérez y Víctor Ríos. Estoy seguro que junto con sus compañeros, cuerpo técnico y con toda la afición, nos mantendrán animas en primera y conectarán la imagen de Aganés al resto del mundo. Estoy seguro. Volviendo a Andalucía de nuevo, en materia de hospitales, el Hospital Viena Sofía de Córdoba fue, en el año 2016, el primer hospital en España que hizo un trasplante hepático de donante vivo por la paroscopia a donante infantil, a paciente infantil, perdón. La Universidad de Granada es puntera de investigación sobre fármacos contra el cáncer y el Hospital Virgen de Andalucía de Sevilla se consolida en 2016 como centro adelantado en el uso de la cirugía borbótica en el cáncer de útero, que preserva la fertilidad de la música. Podríamos seguir hablando de muchísimas cosas, pero no me puedo olvidar de la música. Andalucía es arte con paz y saber. Y flamenco. Como vemos, Andalucía hoy se encuentra la vanguardia en todos los aspectos de nuestra sociedad. No fue fácil. No fue fácil ser lo que hoy en día somos. Para ello, nuestros padres y nuestros abuelos tuvieron que luchar mucho. Por ese motivo, para seguir creciendo, tenemos que mirar siempre hacia delante sin olvidar nunca nuestro pasado y nuestros derechos, para poder así seguir luchando por una entalucía libre, por España y por la nuestra. Viva Andalucía. Viva García. Viva García. Viva García. Viva Rosario Muchas gracias, buenos días y bienvenidos a todas y todos ustedes. Es para mí un placer como alcalde estar aquí en esta recepción que hacemos los concejales y concejalas de la Corporación Municipal a la Casa de Andalucía, el principal referente de la Región de Andalucía aquí en Leganés. Están presentes los concejales del Gobierno, Angelina Nicol, Inaillón, Luis Martín de la Sierra, Luis Bejarano y también los concejales, ya no se lo voy a decir uno, de Unión por Leganés, Carlos Delgado, Carlos Aranzana, Cristina Benito, los concejales del Partido Popular, Miguel Ángel Repuengo, Rodrigo Alonso, Miguel Ángel Repuengo, Jorge Pérez, una gran representación del conjunto de la Corporación que todos los años se une a la fiesta del 28 de febrero aquí en Leganés. Andalucía no cabe duda que es la principal región de España por tamaño y por población. Es una ciudad con un gran barrio histórico. Aquí el presidente de la Casa de Andalucía ha hecho ya algunas referencias. Pero también lo es en la ciudad de Leganés. Si Leganés es hoy lo que es gracias a los miles de inmigrantes que vinieron de otra región en España, y en especial hoy nos referimos a los andaluces y a las andaluzas, que vinieron aquí a Leganés a mejorar su calidad de vida, a buscar un espacio donde sus hijos pudieran ser felices, a buscar oportunidades y espero que así haya sido, que Leganés haya sido esa ciudad de acogida, que los andaluces y las andaluces se hayan sentido estupendamente bien. Decía que hoy es el día de Andalucía, el día que se conmemora, el día más importante de la región, pero aquí en Leganés también queremos que este día tenga reflejo en sus instituciones. Y de hecho la bandera de Andalucía hoy sustituye por 24 horas a la bandera de la Comunidad de Madrid. Aquí se puede ver, no porque no nos sientan como madrileños, sino como homenaje, como respeto a todos los andaluces y andaluzas. Y aquí abajo, en la puerta del edificio, también se puede ver que hemos sustituido una de las banderas de la Comunidad de Madrid por una bandera de Andalucía. Para nosotros, como decía, es importantísimo el legado que dejan aquí todos y todas las andaluces y todos sus descendientes. Leganés, como decía, es así y gracias a todos ustedes. Hoy vamos a celebrar el acto institucional a las 20 o 30 horas en el Centro Cultural Recoberta, Benchú. Y como siempre, va a haber una gran representación de todos los colectivos y entidades de la localidad. Hoy, junto a los concejales nos acompañan representantes de otras casas regionales. Porque las casas regionales, aparte de dar vida a las tradiciones de la tierra, que son ustedes, originarios y todos ustedes, es también uno de los principales centros culturales del municipio. Y la Casa de Andalucía aún no es más. La Casa de Andalucía participa en carnavales, reyes, en el acto de las mallas. Tiene una programación cultural extensísima a lo largo de todo el año. Y por ello, la verdad que a nosotros no son para celebrar un día como hoy junto a la Casa de Andalucía. La semana pasada, en el acto de celebración de la Junta de Andalucía, aquí en Madrid, que se celebraba el acto de la Junta de Andalucía, hubo días antes aquí en Madrid, la Junta de Andalucía tuvo a bien homenajear a la Casa de Andalucía de Leganés por su mayor 30 años de trayectoria en el municipio y por la defensa de los valores y tradiciones de los andaluces en la comunidad de Madrid. El gobierno andaluz es consciente de la gran aportación de los magníficos embajadores que tiene aquí el Leganés y otras localidades de Madrid. Y a mí, la verdad que para mí fue un auténtico placer acompañar al presidente y a Junta Directiva en ese acto, en el Teatro de la Latina, en el que el vicepresidente del gobierno de Andalucía le hacía entrega al presidente, bueno, pues de esa mención y ese reconocimiento que hacía a la Casa de Andalucía. Por tanto, muchísimas gracias por asistir a este acto. Tenemos a Andalucía en el corazón. Tenemos a los andaluces y a los andaluces en el corazón. Todos juntos hacemos mejor Leganés. Y os animo a seguir trabajando. La Casa de Andalucía, como decía, es uno de los principales referentes culturales de la ciudad. Y desde luego yo quiero pediros que sigáis haciendo lo que hacéis. Lo que lleváis haciendo 33 años en la localidad. Lo hacéis estupendamente bien. Mucho ánimo a seguir trabajando. Que de verdad es que la ciudad lo valora y lo agradece. Y por tanto, bueno, pues finalizamos este acto haciendo una entrega de regalos. Un intercambio de regalos. Pero me quería también sumar al final, tal como lo ha hecho el presidente. Y diéndoos también que volváis a hablar conmigo. ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Gracias!